¿Cuál es la figura estelar del equipo dominicano, Nelson? Esta vez en Clásico las expectativas son muy altas porque no se podía conseguir más, no se puede conseguir más de lo que conseguí, conseguió el equipo en el 2013. En función de eso, ¿cómo está el camerino de la República Dominicana? Bueno, muy emocionado, siempre que se da el evento del Clásico, yo creo que es un evento que se puede simular, yo diría que a la Serie Mundial, por las expectativas y como usted menciona, el reto es grande y muy mayor, yo creo que simplemente podemos igualar, no podemos superarlo, esperamos en Dios de que podamos conquistar la victoria de hoy primeramente y luego de ahí enfocarnos partido tras partido. Bien, bien, estoy enfocado en eso, tratando de que mi cuerpo esté saludable y todo el equipo también. La platicada, he visto, tiene como parte de triunfalismo, no existe ese sentimiento en la selección dominicana, hay que jugar béisbol, no hay rival débil, lo dijo Tony Peña, rueda de prensa. Definitivamente, no solamente aquí, cualquier equipo puede ganarte y estamos conscientes de eso, entonces yo creo que lo vivimos en el Clásico 2009 y tuvimos la experiencia del 2013, enfocados en cada partido y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Nelson, las comparaciones son odiosas, pero definitivamente los del año 2013, el Invicto, se habla de un equipo perfecto, ¿verdad? Este equipo se habla de un equipo superior en el papel, si tú fueras a comparar ambos conjuntos, el del 2013 y el 2017. Bueno, yo creo que aquí hay más juventud, como usted menciona, mucho más talento, es impresionante la cantidad de jugadores que puede producir la República Dominicana y cada año en el Clásico se ve, yo creo que somos 5 o 6 que repetimos el Clásico anterior, entonces eso menciona la profundidad de tanto talento que tiene la República Dominicana. ¿Estás jugando defensa hoy? ¿Te habías mentalizado para ser designado o va a estar dispuesto siempre donde el dirigente te use? No, no, desde un principio Tony me acoge que iba a jugar defensa, no todos los días, pero sí iba a jugar defensa, entonces incluso antes de venir de los campos de entrenamiento, decidí jugar uno o dos partidos allá. La preparación es diferente cuando hay Clásicos, porque tiene que comenzar antes, a pesar de que siempre trabajas mucho. ¿Esta vez te ha dado el tiempo, has alcanzado el plan de trabajo que tenías cuando en diciembre te preparabas para el Clásico? Sí, sí, el tiempo está ahí, ¿sabes? Hay momentos en los que no le dicen que hay que apretar y enfocarse un poquito más y uno simplemente hace eso, el enfoque es diferente y uno trata de madurar más y acelerar un poquito más el proceso. Por último, de parte mía, aquí hay cuatro jugadores de los gigantes, eso no tiene nada que ver con el Clásico, pero ver caras conocidas, sobre todo Jim Segura, que fue el último en llegar, y también tu compañero en Seattle, ¿algún significado especial para ti y verlos a ellos aquí también contigo? Sí, siempre que uno tiene la posibilidad de jugar con su compañero, como usted menciona, caras conocidas, se le hace un poquito más fácil ajustarse al Clubhouse, pero aquí todos nos conocemos con lo importante y somos dominicanos, yo creo que la mentalidad que tenemos y el ánimo como conjunto es extraordinario. ¿Pero está en San Francisco? No, saludarle y agradecerle a todo el pueblo de San Francisco y a todo el pueblo dominicano por el apoyo que nos dan a todos los jugadores dominicanos. Gracias, finalmente, la última pregunta. En las cosas del béisbol, Starling Marte se lastima, y inmediatamente tiene Tony Peña que reajustar, pero la profundidad del equipo está ahí. Hoy está Gregory en el center y tú en el right. ¿Cómo tú tomas eso, una lesión repentina y ese movimiento de outfield? Bueno, yo estaba preparado para jugar en el día de hoy, los planes estaban de jugar en el outfield, hace tres días que iba a jugar en el outfield en el día de hoy. No es nada nuevo, pero como tú mencionas, la profundidad que tenemos nos ayuda a cuando hagan lesiones, en el caso de Starling Marte, que lo lamentamos. Tenemos jugadores de institutos que pueden también ser abridores. Yo creo que cada uno de los jugadores que está aquí, de los 14 de posiciones, podemos jugar todos los días. Es algo que lo conocemos. Entonces trataremos de que el manager le dé la oportunidad de jugar a todos. Gracias.